Si es Airway o No Way Nelly News, nigga Ha, KVN, el hijo de la liga, ¿quién? Clap that, nigga, hey, darling Carlos Trap, nigga, se no iba pa'l mundo No pueden contigo, homie, diru homie el mejor, ey This is the remix La parada aquí, yo tengo menores on go en el patio Y también allá afuera rompiendo estos pencos Yo sé que todo el que drilea, la presión mía, la sintiera, yeah Y sé que tu jefe la diera Yo sé que tu jefe en allí me subiera Tato tu envidia, pero no me tope porque es un pasaje pa' que tú te mueras Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se las pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se las pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina Woo woo, don't trip, come around, a ver quién es guapo en la raya Woo woo, don't trip, come around, a ver quién es guapo en la raya Recuerda que un ratón aquí sale y se explota saliendo a la malla Recuerda que un ratón aquí sale y se explota saliendo a la malla Que chiqui, en way me quieren como biggie Después de pasmoso soy yo en la city Rock paper no me hable de Philly Smokin' a wound, nigga you silly Créto en family, I'm placing that billy No papi, no puedo echar el hijo de Milly Un flow como como hago eso, como dijo Feri and Diddy Nunca Mickey pero me come a Minnie, acá la Tiffany y a Lily Mueve esa chapa, mueve esa tiri Quieres money, buscame una biri B.O.A., una blue, una tiri Te pago el culo y te como el tiri Pantalón volmengo a miri Tú eres gante, no te creo, really Desde que pegué de mí, estoy rapando esa cuerpo pola De tanto singa con la yema pelada Que tú eres la cara, pero dime dónde ¿Por qué no drileas rap pa' tu mamá? No busques sonidos, si no vas a ser orgulloso de mi familia representada Y tengo tanto cuero que hice una agenda ¿Por qué no se acuerde toda la pasada? Hay una teri, un mate que quieren drogarme La percopa del mundo, desconectame Pila de su cita que quieren chulear Mi modelo loca porque el toto le mamo Ahí está sonando que quieren quitarme Pero no saben que un bobo pa' llegarme Con la mujer tuya quisiste setearme Al final es Atari, le dio pa' cincarme Con los tribus míos, popote voceando Los siete puntos representando El legado del caballo llevando Desde que salí ninguno están sonando Yo me curo, dije que es un gante Le aporta todito, tú lo ves llorando Por mi peto y dispuesto a hacer vida Pero a mí tú nunca me vas de choteando Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una teri Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se las pongo en China Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por el sonido parecen bocina Voy bailando drill con todos los tribus míos Fren que en el bloque te mandan partido Es mejor que pensé que va a ser Porque tengo unos chukis que andan decididos Y me da lo mismo, frenate y matate Quito a quien sea por la pay por los míos Estos cueros que quieren sonido Que se están matando por el huevo mío Si me metes una treta te salgo a buscar Y mi novia ya quiere tirar Si tú no eres shooter Coge la volante y ponte a manejar Con mi madre que la voy a usar Si me montes no me voy a apiar Y si me agarran los monos Tranquilo que yo no sé na' No me dejes de que ya tú perdiste Si la saco a puerto que te fuiste Te asustaste cuando tú me viste Tu corriste pero te caí de light Yo fui delante Y ya vi yo la pué detrás Y si no vienen los monos No se para de tirar 2.000 por la Mary G Todos los días siempre paro clean No tienes tu tola, no tienes tu fría Manito no puede estar aquí 2.000 por la Mary G Todos los días siempre paro clean No tienes tu tola, no tienes tu fría Manito no puede estar aquí Yo Si se habla de Drill yo soy Fredo Santana Pero na' tú no sabes na' de eso Tantas mierdas que hablan estos pencos Las van a Macassi en la Yeca los pecos Tú no eres lo que Tantas pilas en persona nos vemos Ninguno se monta estamos claros de eso Que ustedes son duros ¿Quién les dijo eso? Son los que la ponen pero digan dónde Toditos son panties ninguno son hombres Neiva Perrera de Herrera pa' el norte Tú quieres un guarante menciona mi nombre Pregúntale a Nelly si soy de verdad De rodilla ante Dios pero para pa' hombre Manito soy tribu pero de verdad Si tú eres un sonidista maldito me dio ¿De qué cara del diablo? Tú me vas a hablar a mí Si cuando yo empecé yo a ninguno lo vi En España hace rato rompía Seifer por los claros y eso no es así Con una por encima estoy bailando Drill La tengo en el bolsillo de la Mary Jean Tu jabate en cuatro como el media bril Y pa' ustedes sonar tienen que hablar de mí ¿Qué? ¡Penco! Estoy bailando Drill con una tola encima Metido en mis bloques no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry pa' que no te duermes Tengo adrenalina con mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanzan yo voy pa' la cima Cuatro cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina